Eeeh ¿Qué es esto, tío? Esto es nuevo, ¿no? Oye, esto es nuevo, ¿no? Todas estas ondas que han puesto por aquí Esto no me suena de nada Pero estoy viendo que... Que la misión va a ser reventar esto, ¿eh? Eeeh... No va a pintar... No, 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 no pinta fácil, ¿eh? No pinta fácil Vamos a acercarnos para allá Y vamos a ver qué es exactamente, ¿no? Vamos a ir con el neón que vamos más rápido Y... Espérate porque las antenas las tenemos aquí, tío Están aquí ya, ¿vale? Vamos a ir rodeando esto un poco Vamos a ir rodeando esto un poco Y vamos a ver Voy a ir hacia el punto del objetivo Pero vaya, tiene toda la pinta de que lo que tengo que hacer es meterme aquí, ¿eh? Vale, por ahí había activistas Por ahí había cosas, pero bueno Vale, el punto de la misión es este de aquí Eeeh... La misión Melfand está bloqueada Estuve en el centro de mando móvil cercano del DUP Antes de empezar esta misión Vale, pues... Pues bueno, lo que decía, ¿no? Que tenía toda la pinta de que... Iba a tener que subir por aquí, ¿no? Vale, han sonado por ahí unas cámaras No sé si... No sé qué es lo que ha sonado exactamente Pero vamos a venir aquí a reventar a estos ¡Uf! ¡A que me revienten ellos a mí! Eso ya... Eso ya habrá que verlo Vale, eeeh... Hostia, tío Eeeh... Son... Demasiados, ¿eh? ¿Se ha rendido? Tarde para rendirte Goodbye Goodbye, sí, efectivamente, goodbye ¿Qué me dispara? No sé qué me dispara Vale, creo que me he cargado la primera antena Sí, efectivamente me he cargado la primera antena Y esto está ya libre Vale, puedo absorber... Puedo absorber humo Puedo absorber humo Y ya va... Ahí abajo hay uno Pero creo que voy a pasar de él Creo que sí Creo que voy a pasar de él Vale, la siguiente La siguiente Está por aquí Oye, yo me puedo tirar aquí sin problemas, ¿no? Vale, llegamos aquí Vale, perfecto Llegamos aquí Vale, desde aquí Eeeh... Con los neones podría ir subiendo Pero bueno, creo que así saltando tampoco Tampoco voy a tardar mucho, ¿no? No lo sé, la verdad Sigue subiendo Eeeh... Sigue subiendo por aquí Vale Y la tenemos aquí arriba Vale, este no me ha visto Vale Eeeh... Quería hacerle Una ejecución lenta de estas Eeeh... Una ejecución lenta, quiero decir Una sin que me vean Y sin nada, ¿no? Pero no ha sido posible Hola, buenas ¿Qué hace esta gente aquí, tío? Voy a matar a los civiles ¿Esto es que hacéis aquí, tío? ¿No estáis viendo la que se está liando aquí? Y están aquí en medio los civiles, tío Vale Listo Fuera la torre esta Y... Uno menos Vale Vale, creo que el centro del mando del DOPE Es esto a lo que se están refiriendo, ¿no? Yo entiendo que sí No lo sé, la verdad Vamos a entender que sí Vale, vamos para allá Ah... Llego aquí arriba Sí, llego aquí arriba Vale, perfecto Llego aquí arriba Sube Delsin Y... Desde aquí vamos para allá Hola, buenas Vamos a reventar aquí contra el suelo Venga Tú muera Tú muere Y vosotros ¡Pum! Vamos a meterle aquí fuerte Este va a morir Eh, cuidado Casi me mata ese Había uno más por aquí, creo Sí Efectivamente Vale Vale Tío Madre mía Lo que me ha costado morir Vale, pues Uno menos Una antena menos Eh... ¿Puedo absorber neón? No, quiero absorber humo Aquí arriba hay humo Vale, pues aquí arriba hay humo Vamos aquí arriba La siguiente Aquella de allí creo que no es Eh... Tiene que estar ahí arriba Sí, efectivamente está ahí arriba Y ya tenemos aquí a estos preparándose para darme, ¿no? Ah, les he metido un cohete No les he dado Voy a darle la antena Vale, he podido dar la antena desde aquí Le he dado desde aquí Y no tengo ninguna necesidad de subir hasta allí Así que Ahí os quedáis No, no, en serio No tengo ninguna necesidad de ir hasta allí Eh... Vale, aquí parece que hay algunos Vamos a reventar así contra el suelo, ¿no? Que sepan a quien ha venido, ¿no? Hostia, estos Estos meten, ¿no? Estos son más duros que los otros No sé si os habéis dado cuenta Eh... Hay uno tocho Estoy viendo uno tocho Vale, pues ese tocho Por ahí se va a quedar Porque yo voy a pasar de él Queda una antena allí Y... Vaya, yo diría que va a ser la última Vale Eh... El humo es la hostia Y eso de hacer el doble dash En el aire Es, yo creo, lo mejor que han hecho A ver, desde aquí le puedo meter a la antena, ¿no? Sí Pues fuera la antena Y el D.U.P. que está por aquí Por lo que veo Vale, pues... Toma D.U.P. Toma D.U.P. Toma D.U.P. que me van a matar Me van a matar Me van a matar No sé si son unas torretas o qué Lo que me está disparando, tío Pero me está reventando Madre mía, chaval ¿Qué te pasa tú? Muere A ver No me gusta matar a la gente así Porque sí, pero... Hay que ganar Hay que ganar karma del mal, tío Ya lo sabéis Hostia, no tengo cohetes Vale, pues eso es un problema Adiós Casi me enganchan con eso Casi me enganchan con esa mierda, tío Vale, aquí hay una cámara Fuera la cámara Fuera la cámara Y aquí viene uno O aquí hay uno ¿Dónde está? ¿Está arriba? Debe estar arriba Porque si no, dime todo dónde está Sí, efectivamente, ya está Hola, buenas ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido, tío? Le he pegado y se ha teletransportado, tío Muere ya, tío Por lo menos Vale, aquí hay una cámara Sí, efectivamente, aquí está la cámara Aquí hay una cámara Y aquí hay un Uno de estos tochos Eh, me ha enganchado, tío Pues a ver si no lo voy a enganchar yo a él Venga, fuera Uno menos Eh, uno menos Y los siguientes ¿Dónde están? Aquí hay unos cuantos Eh, tío Quería tirarme Me cago en todo Pensaba que me había tirado, eh Tú vas a morir Lo siento mucho Lo siento mucho, tío Eh, sois Sois enemigos La cámara Allí está la cámara de mierda, tío Que está sonando Vale, eh Ahí lo que hay es una torreta Vale Es esa torreta de ahí Vale Yo creo que ya desde aquí no me pilla Vale, ya desde aquí A ver Delsin, ¿quieres saltar bien? Vale Ya desde aquí la cámara esta no me pilla Destruy torreta automática La cámara, digo, la La torreta Y el centro del mando móvil Es esto de aquí Vamos a reventarlo Vale Eh Vamos a reventar esto también Y esto también Vale, pues listo Solo me queda Reventar Eh, esto de aquí, ¿no? Había que levantarlo Había que hacer algo con ello Eh, no lo sé O me queda algo Ah, vale, vale Joder, me he quedado desde el otro lado Vale Reventamos esto Venga Bueno, yo creo que ya Me está marcando aquí que puedo subir ya Reventamos esto A ver, reventar y mantener Venga, reventar y mantener Retrovia de R2 Venga, va, 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 va Y listo Centro de mando Del DUP Destruido Perfecto Sí, perfecto Vale, pues eh Diría que esto está listo ya Mando móvil del DUP Destruido Vale, recompensa de distrito Ya disponible de misiones secundarias Vale, sí Eh, lo típico, ¿no? Lo que nos dicen siempre Por aquí tenemos fragmentos Fragmentos que vamos a pillar, sí Vamos a pillar este fragmento Vamos a pillar este fragmento Oye, ¿estos aquí? ¿Quieres morir o qué os pasa? Tenéis que ahora de querer morir, ¿no? Hostias, hostias, hostias Que he reventado las Las cajas de munición Que había por ahí, tío Vale, hemos reventado ahí Unos cuantos civiles Oye, pues eso que nos llevamos, ¿no? Esos civiles que nos llevamos, tío Tenemos aquí por un Aquí cerca un fragmento No sé dónde está exactamente Aquí abajo no está Podría subir Venga, vamos a subir Vamos a subir a pillar este fragmento Y empezamos la misión, ¿vale? Igual este episodio dura más Porque hemos tenido que hacer esto Pero se me queda Se me queda insuficiente, ¿no? A hacer solo esto Yo creo que podemos hacer Podemos hacer un poquillo más, ¿no? Vamos a subir por aquí Y supongo que aquí arriba del todo Pues estará ese fragmento, ¿no? Estará el dron Caído Aquí tenemos esto de graffiti Vamos a hacerlo ahora Vamos a hacerlo ahora Este del graffiti El dron ¿Y el dron dónde está, tío? Madre mía, el dron Madre mía, el dron ¿El dron dónde está, tío? Está arriba del todo, ¿no? Lo estoy oyendo ya Pero creo que está por aquí arriba, ¿no? Diría que sí A ver, Delsin Desde aquí desde este lado Sí puedo subir, creo Creo Creo, no estoy seguro A ver, por favor ¿Cómo me engancho? A esta mierda ¿Cómo me engancho a esta mierda? A ver, por este lado Está claro que no es Eh, será por aquí No lo sé Vale Sube Vale, listo Joder, ha costado, ¿eh? ¿Qué mierda hace, tío? Le he dado al cuadrado Para que le meta esto Vale Ahí está Ha costado, ¿eh? Ha costado Ha costado Pero nos hemos llevado el dron Vale Eh, vamos a hacer el graffiti Venga Vamos a hacer el graffiti, tío Eh, graffiti con plantilla Leña al mono El ataque de los críos Venga, leña al mono Vale, mantengo inclinado Vale, mantengo inclinado Ajito el spray Y venga, vamos al lío Esto no es fácil, ¿eh? No es fácil Ya lo sigo yo que no es fácil A ver, es que Es que No sé cómo Sinceramente No sé cómo subir ¿Vale? No sé cómo subir Estoy con el mando inclinado Vale Así Así más o menos Tío, el graffiti La verdad es que me parece que está Está mal Mal explicado Podríamos decir Está mal Explicado, tío Es que Es que No tengo claro Cómo es esta mierda ¿Vale? Vale Más o menos así, ¿no? Tengo que llenarlo más, tío Tengo que llenarlo más Me cago en todo, ¿eh? Madre mía Que lo tengo que llenar entero ¿O qué pasa? Vale, ya Uff Es que cuesta, tío Es complicado, tío Bastante complicado No, tío No, tío No, más ¿En serio? Vale Ahí le hemos pintado los ojos Vale ¿Qué es lo siguiente? No lo sé ¿Qué es lo siguiente? Vaya Vale Más o menos le estoy pillando, ¿eh? Más o menos le estoy pillando Más o menos le estoy pillando Pero no sé cómo subir hasta ahí Vale Así, más o menos, ¿no? Vale ¿Listo? ¿Listo? Sí, sí, sí Eso está terminado, tío Ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado Ha quedado bastante bien Vale Pues aquí está El graffiti con plantilla completado Y... Sinceramente no sé qué hacer Porque creo que llevamos ya bastante tiempo Vamos a dar una vuelta por ahí, ¿vale? Vamos a dar una vuelta por aquí Por el mapa Por Seattle Vamos a dar una vuelta por Seattle Aquí hay policía Vamos a reventarnos A ver Yo sé que la policía no me ha hecho nada a mí, ¿vale? Pero... De hecho mi hermano es policía Y me está echando la mano, pero... A ver, se puede molestar, ¿no? Misión diario de audio ¿Esto qué es? Encuentra y descarga el diario de audio Del informante en esta área Sí, ¿quién es? Belsin Rowe No me conoces Pero yo he estado observándote Eso no da mal rollo para nada Desde aquí hasta Washington Todos hablan ya de Augustine Y de la necesidad real del D.U.P. Es genial Un paso más cerca de lograr Que Augustine pague por lo que hizo Todo es tan genial Quiero ayudarte ¿Ayudarme a qué, exactamente? Puedo ayudarte a acabar con el D.U.P. Desde dentro Pero tienes que prometerme Que no le dirás nada a nadie Si la información que voy a darte Trasciende todo a cabo para mí No llegaré ni a ver un calabozo Tú eres el único que puede exponer Lo que hace Augustine con los conductores No confío en nadie más Para llegar hasta el fin de esto Pase lo que pase Vale De momento te sigo el juego ¿Qué necesitas? He enviado un programa a tu teléfono Te guiará hasta mis informes Encuéntralos Escucha mi historia Y sigue luchando Mierda, tengo que irme Vale Eh, podemos rasterar la señal Venga, vamos a hacer esto Esto es una misión secundaria, ¿vale? Pero ya que hoy hemos estado Con casas secundarias y eso Pues Vamos a darle, ¿no? A ver, rastero la señal A 80 metros Ah, vale Está a 40 metros Vale, parece que está por aquí, ¿no? Vale, está 22 metros Vale, por aquí no es Hostia, ¿qué le pasa, tío? Vaya Eh, vaya, los he matado Eh, a ver Señal Por aquí no es Por aquí Vale, es por aquí Vale, es por aquí, es por aquí 9 metros 10 Eh, no, por aquí no Por aquí no Por aquí No, por aquí no Tío, ¿dónde es? 9, 10 A ver 11 No, 11 no A ver 9, 8, 7, 6 Vale, es por aquí, es por aquí Eh, 5 ¿Es aquí dentro, tío? Sí, es aquí dentro Augustin es la conductora más fuerte que he visto nunca Tiene a todo el DUP como perritos falderos Su misión siempre ha sido reunir bioterroristas y mantener el mundo a salvo Lo ha hecho tan bien que el gobierno dice que ya no necesitan al DUP Pero debo decirte, chaval, que no me gustaría ser el gobierno en este momento Augustin es el DUP Decir que no necesitan el DUP es decir que no la necesitan a ella Y esa es una mala idea Peor aún Es pólvora a la espera de una chispa Una chispa como tú Vale Pues hemos pillado Hemos pillado la primera, tío Vale Me parece bien Vamos a tener algún Alguna conversación con este hombre O O ya está O no hay más Parece que no hay más Absorber neón Vamos a sobre Vamos a absorber el neón Porque, tío, para subir por las paredes y eso La verdad es que es mucho más cómodo Eh, aquí marca algo Veis que aquí marca algo en el mapa, ¿no? Como Esto Es esto lo que está marcando, vale ¿Qué es esto? Misión de enfrentamiento de distrito Reduce el control del DUP sobre este distrito por debajo del 30% para provocar un enfrentamiento Vale, esto es para provocar el enfrentamiento Vale, 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 vale Oye, pinta bastante Pinta bastante bien esto, eh Pinta bastante, bastante bien esto, tío Ahí tenemos ya la misión Misión que no voy a hacer en este momento Como comprenderéis Y voy a matar a estos, tío Eh A ver ¿Podéis dejar de matarme, por favor? ¿Podéis dejar de matarme? Vale Quedaba aquí uno Queda aquí uno Que está huyendo, tío Está huyendo Por ahí vas mal, eh Por ahí vas mal Que no corras, tío No corras que te voy a matar Vale, pues, eh Listo, listo Esto aquí es un civil Sí, un civil Hostia, no le quería dar No le quería dar a esa mujer No la he matado ¿Y ahora? Sí, ahora sí Vale, eh Creo que voy a dejar de matar gente, tío Voy a matar a esa ¿Qué es esto de aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Muere, muere Muerto Ah, que son unos cuantos Vale, pues nada Pues matamos a todos Oye, no hay problema No hay problema No tengo ningún problema Matarlos a todos Vale, vamos para allá ¿Qué pasa? Hostias ¿Hemos subido el nivel de karma? Ha sido ascendido a bioterrorista Esto es un paso más cerca De convertirte en infame Hostias Qué buena, ¿no? Mira, ahora sí me podrán llamar Bioterrorista Ahora lo soy Y me lo pueden llamar, eh Si quieren No hay ningún problema Bueno, el culo lo he adivinado Hemos subido ya el nivel de karma Hemos subido bastante a lo malo, ¿no? Y eso no sé si es bueno Si es malo Yo creo que es bueno, ¿no? Yo creo que sí Tenemos fragmentos para mejorar Vamos a poner fuego sostenido, ¿vale? Que esto dispara bastante Y... Con dos fragmentos Creo que no voy a poder hacer mucho más, ¿no? Puedo poner la explosión de ceniza Vale Podríamos mejorarla Sí, vamos a mejorarla Vale Eh... Y me queda un fragmento más No puedo mejorar esto El disparo No sé si puedo mejorarlo Voy a mejorarlo, ¿vale? Porque aunque no me mola mucho El tema de los disparos Sí que está... Está interesante Está interesante Así que nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!